¿Dónde estoy yo, Chincheto? Hostia, estoy viendo una... ¿Dios? Tío, en serio. Ahora mismo estoy viendo una... Un polvete de redstone caminando solo por encima de las camas. ¿En serio, tío? A ver si vas a decir el cuencro de micrón. De hecho, imposible, hijo de puta. Anda, súbeme, cabrón. Del polvete de redstone volador. Escúchame, Chincheto. ¿Y ahora qué ves? Lo que estás viendo es una polvete volando. Un polvete volador. Un polvete volador. Un polvete volador, tío. El polvete volador. El polvete volador. El polvete volador. ¿Y esto sabes qué es? ¿Y esto sabes qué es? Tú lo que estás... Tú lo que estás... Tú lo que estás... ¡Aaah! ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Nos he seguido te daba! ¡Coño! ¡Ay, tú lo has hecho papilla! No te veré. Eres un cadáver invisible. ¿Estás bien? Oye, tus cosas, tío. Ya estoy. Chincheto, pues mis cosas aquí en el inventario. ¡Ah! Que tenemos el inventario tontuno. Vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Vale.